La mayoría de los hospitales pertenecen a grandes corporaciones. Doctors Hospital at Renaissance es diferente. Es un hospital construido por doctores del Valle para servir a nuestra comunidad. Más de 600 médicos, 3,500 empleados y 1.2 billones de dólares impactando a la economía del Valle. Somos clasificado como uno de los mejores hospitales en América. Doctors Hospital at Renaissance, donde estamos cuidando a los nuestros con orgullo.